Música Nada, aquí estamos para nosotros hacer esta presentación de niños y vamos a tener los dos niños de Jennifer Peña y también de José Arturo Pérez el niño Jeremy Pérez Peña y Tony Pérez Peña tenemos las dos pastoras como testigo la pastora Carolina Cruz la pastora Marisa Calzado el presentar a los niños en este ministerio es un acto donde los padres en mutuo acuerdo dan el derecho legal públicamente ante Dios y ante todo lo presente y al hacerlo se reconoce a Dios como creador y señor de la vida quien nos da a los hijos como regalo y hoy sus padres lo conectan al propósito de Dios Padre los hijos son herencia como dice Salmo 127 del 3 al 4 que dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saete en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud en el antiguo testamento nos enseña que debemos consagrar nuestros hijos para el reino éxodo 13 2 dice conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz dedicarás a Dios Padre por eso que el mismo Jesús fue presentado cuando era un bebé cuando era un bebé en Lucas 2 vequido lo dice dice y cuando se cumplieron los días de la profilización de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor eso fue el siendo niño presentarlo al Señor entonces hay otro pasaje bíblico en Marcos 10 del 13 al 16 que dice y le presentaban niños para que lo tocase y los discípulos reprendían a los que presentaban viendo a Jesús se indignó y le dijo dejad al niño venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolo de los brazos poniéndole sus manos sobre ellos lo bendijo entonces hoy exhortamos a los padres con el manual de vida que dice en Efesios 6.4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos disciplina y amonestación del Señor la disciplina no es una imposición sino la muestra de amor respeto y derecho que tenemos para nuestros hijos la disciplina es lo que permitirá que el niño no se desvíe de los principios bíblicos enseñado por sus padres y sean guardados y protegidos en el camino de todo peligro y trampa del enemigo hasta que ellos sepan discernir y discernir entre el bien y el mal por tu mano así sobre tus hijos hoy en el nombre de Jesús hoy en el nombre de Jesús yo le doy todo el derecho legal a Dios Padre yo le doy todo el derecho legal a Dios Padre públicamente públicamente para que el propósito de él sea manifiesto en ellos para que el propósito de él sea manifiesto en ellos sobre Jeremy y sobre Tony sobre Jeremiah para que Dios Padre estableca su reino para que Dios Padre establezca su reino que ninguna alma forjada contra ellos prospere que ninguna alma forjada contra ellos prospere sino que la sangre de Cristo los cubra de todo mal y que la gracia y la sabiduría sea sobre ellos rompemos con toda maldición de derecho y que se establezca la dirección y la guía del Espíritu Santo y dirección del Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén vamos a presentar Jeremy Pérez Peña y Tony Pérez Peña oramos Dios Padre te presentamos te presentamos a Jeremia y a Tony te pedimos que los cubra y los proteja en todo el desarrollo de su vida que crezcan en gracia sabiduría e inteligencia que tengan el temor de Dios que sean ejemplos en su generación para que otros sean impactados con su vida que la gracia del Padre y del Hijo del Espíritu Santo sea sobre ellos en el nombre de Jesús Dios bendiga a esta familia que le ha dado el derecho legal a Dios Padre ante todos nosotros por eso lo bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén en este momento ya nosotros hemos concluido con la parte de la presentación de niños así que la palabra ya nos enseña claramente ya todo ha visto como bíblicamente como procede y por qué por eso es que nada instruye al niño en su camino y después de viejo no se apartará de él así que bendiciones hemos concluido ¡Bravo! ¡Bravo!